¿Necesitas hacer un regalo para estas navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas navidades lo tenemos en Escape Regalos. Oye Alfonso, creo que tienes ya que ir pensando en cambiar las placas. Sí, nos hacemos mayores. Vamos al 31. Ya la mayoría de edad ya la pasaste, pero ahora vamos afianzándonos. 31 en el Mousse sería guiñando un ojo, ¿no es eso? Como mínimo, como un ojo. Oye, hemos estado hablando muchas veces de lo que son los SUV. Esto no es un SUV, esto es una supermáquina. Sí, es una biotería. Esto es un premio, es el X5. El X5 que, aunque sea un coche elevado y demás, esto se ve cada día más en carretera. Sí, sí. Pero este, ¿qué características tiene? Bueno, pues primero, la fundamental, que es un coche excepcional. Es un coche excepcional. Déjame verlo por dentro. Todo camino, todo tiempo. Un coche absolutamente genial. Con toda la tecnología de la gama alta de BMW. Bueno, pues heredero de toda la carga tecnológica que tiene el Series 7, su buque insignia. El que marca el camino al resto de la gama de BMW. Y bueno, pues desde el techo panorámico que lo hace tan agradable y con tanta luz. Y bueno, hablamos de un coche que es amatricular, que sí que os encanta, 97.000. Que tiene dos años y dos meses. Y que, bueno, pues nos encontramos cámara delantera, cámara trasera. Siete plazas, si queremos hacer pandilla. Siete plazas. Fíjate, siete plazas. Lo perfecto es hasta en el precio, ¿no? Sí, sí. Porque me habías dicho de un precio muy elevado a la hora de comprarlo nuevo. Pero tal como lo pone al auto. Pasamos a 49 inmediatamente. Fíjate, fíjate. Tres años de garantía. Estabas pensando cuando venía para acá que tú estás dignificando una profesión. Una profesión que siempre ha sido un poco vista rara. Lo que es el compraventa de automóviles. Esto no es un compraventa. Esto es una atención personalizada en la venta de un vehículo. Bueno, lo que pasa es que siempre estamos reivindicando a las personas, Fernando. Lo que decía antes es un colectivo que ha sido fácil siempre hacer alguna... La picaresca, ¿no? Sí, una faena, alguna. Porque es fácil. Pero ¿por qué no se puede vivir dignamente de esto? Hay tantos oficios. Es cierto que está estigmatizado porque ha habido ciertos personajes que ahora lo llaman intrusismo. Bueno, pues gente que quiso meterse a esto y creyó que era fácil. Y como todos los sectores, pues hay que profesionalizarlos. Porque si no, no hay continuidad. Yo creo que cualquier persona que quiera especular con el negocio, con este o con cualquiera, sabe que tiene tiempo, que caduca, que va a caducar, sin duda. Perfecto. Pues aquí seguimos. Bueno, pues según nos vamos a buscar un buen sitio para cocinar, tenemos que hacer la parada a aprovisionarnos. Si tenemos que venir a Canorte, a la salida de Cembranos, tenemos esta nave inmensa, donde Luisma tiene establecido todo tu territorio. Centro de operaciones. Sí, señor. Aquí ya llevas en estas instalaciones nuevas... Van a ser cuatro años en febrero. Cuatro años, te voy a decir, ya llevas algo más de un año. Y de otro, y de otro. Unos cuantos. Bueno, tú empezaste desde hace unos cuantos años con el tema del producto del callo y demás, el cocido. Pero luego has ido diversificando y te has ido metiendo a otro tipo de elaborados, ¿no? Sí, bueno, a medida que íbamos creciendo y que veíamos que el mercado admitía otra serie de artículos y productos que nosotros creíamos que podíamos elaborar, pues bueno, y a medida también que crecimos en instalaciones, pues hemos ido aumentando nuestra gama de productos, ¿no? Y bueno, pues apostamos un poco por los productos típicos de León, como son los chorizos, el chorizo curado. Esto es lo más novedoso que habéis metido, ¿no? Sí, los últimos tres o cuatro años son los curados, efectivamente. Que trabajéis lo que estamos viendo aquí, chorizo, lomo, salchichón, panceta dobada, panceta curada y costilla de cerdo. Y el lacón, que lo tenemos aquí ahora, pero bueno, el lacón también. Bueno, y el lacón también. Vale, que son productos, bueno, no lo tenemos aquí, pero yo sí que te lo he visto ahí en el secadero. Son productos que ahora, sobre todo en esta época, es en la época del máximo... Efectivamente, ahora es cuando más se empieza a vender, cuando empieza el frío y ya nos hemos cansado un poco de las ensaladas y empezamos con los productos cocidos y los potajes, claro. Muy bien. ¿Las presentaciones que tú haces, pues son desde este tamaño o tenéis algún tamaño más pequeño? En el tema de, por ejemplo, de los callos recocinados tenemos el tamaño de kilo, luego tenemos el tamaño de medio kilo y para hostelería el bloque grande de tres kilos. Sí, que te he visto yo, es una especie de plancha grande. Eso es, de tres kilos. Y luego, esto para los callos y en los otros precocinados, como puede ser el rabo, el morro o la oreja, esos vienen en formato de kilo aproximadamente. Por ejemplo, en el tema de los callos, los hacemos en blanco, es decir, solo están cocidos y luego cada uno, pues en sus casas, la liña le da el gusto que él quiere. O bien la oreja, que lo que hacemos es cocerla entera y el cliente final lo que hace es cortarla y lo puede hacer a la plancha, al ajillo, guisarla, con unas setas. Bueno, nos estás poniendo ya la... Bueno, nosotros hoy lo que queremos llevarnos es oreja, que en vez de llevarla entera nos la tienes que dar ya cortadita y cocida para que nosotros la podamos hacer y que Roberto actúe. Pero luego ya, aparte de todo esto, veo que también trabajas la lengua. La lengua que es un producto súper especial, muy... que yo creo que ha encajado muy bien. Sí, la verdad es que es uno de los dos productos con... uno de los mayores con más salida en el mercado, sobre todo en el mercado de líneos, que es donde más se conoce. Bueno, pues es un producto que lo que hacemos es la lengua de vaca en fresco, se sala y luego la tenemos... se adoba y la tenemos curando alrededor del mes, mes y medio, dependiendo de su tamaño. Se ahuma, se cuece, se pela y luego se envasa y loncheada. Sí, esto es la presentación, esto sería ahí metido en la cajita y luego en casa lo único que hacemos es lonchearla finamente. Lo suyo sería calentar un plato durante 30-40 segundos en el microondas, lonchear fina la lengua y añadirle un toquecito o bien de aceite y vinagre de Módena o aceite y un poquito de pimentón. Pues Canorte yo creo que ha sido una apuesta muy importante la que habéis hecho y que estéis consiguiendo posicionaros. El producto lo está diciendo, tenéis un buen producto. Bueno, intentamos mejorar y superarnos cada día, que es de lo que se trata. Lo que creemos es que somos gente joven, que tenemos una idea de un producto y crear una empresa y poder crear puestos de trabajo en León, que es lo que muchas veces esta provincia necesita y apostamos por esto. Producto de casa, producto de aquí de la zona y buen producto, bien tratado y luego bien distribuido, porque no solamente hay que hacerlo, hay que luego hay que... Intentamos que así sea, Fernando. Oye, Luis, nos vamos a llevar la oreja, vamos a disfrutarla ustedes con nosotros y yo quiero seguir teniéndote muy cerquita porque hay que seguir probando tus productos. A lo que quieras. Hasta otro momento. Bueno, ¿qué te parece el entorno? Espectacular. Te había dicho que hoy prometía este programa. Y promete. Promete. Estamos en Bodega Palomares, en Valdebimbre. Estamos en la parte de la exposición de la bodega. Desde aquí arranca las visitas de no turismo que Bodega Palomares hace y que luego nos explicará Hitor, que es el que está ahí detrás intentando preparar todo. A la puerta tenemos aparcado el coche de Vega Instalaciones Comerciales, que gracias a él pues tenemos la cocina y esto donde hoy vamos a hacer qué. ¿Ah? ¿Tú qué crees? Pues no sé, viniendo de Canorte y estando tú ahí cerca, una orejina. Bueno, una oreja guisada. Una oreja guisada a tu estilo. Ah, sí, hombre, claro. Estilo Roberto. Tuyo. Roberto. Ni más ni menos. Yo creo que tengo todos los ingredientes que tú me has pedido. Veremos a ver. El ajo te lo he traído así para que hagas manualidades porque me lo pedí a Picadín y yo, bueno, todo hecho. Todo tiene que contar. Tío, tío, de verdad. Y esto es. Yo tengo ganas de que empieces a trabajar porque yo me voy a ir con Hitor y me va a contar un poquito de todos estos proyectos que Palomares está haciendo y que tenemos la Navidad ahí y tenemos muchas sorpresas. Tenemos todo lo que es el Impresión, el Impresión Escueva, que es la alternativa impresionante para estas Navidades. Para estas Navidades y para todas las fiestas. Para todos los días. Y muchas cosas más. Con lo cual, te dejo que empieces a rebozarte. Bueno, Hitor, ahí dejamos a Roberto que está ahí con su oreja. Ahí, ahí. Y quiero que todo esto que es el muestrario que tienes para que el público vea nada más entrar, que nos expliques cómo llegamos de la uva a esto. De la uva. De la uva que habéis recogido este año a este resultado, pues tiene que haber una serie de procesos que nos vas a explicar, ¿no? Eso es, como queráis. Pero vamos para allá. Vamos. Bueno, esta es la parte de abajo de la bodega, por llamarlo de alguna forma, porque esta bodega me estás comentando que funciona por gravedad. Por gravedad. Es decir, que la parte de arriba es que es lo que hay. La bodega tiene tres plantas. Sí. Aquí estamos en la parte inferior. Aquí es donde fermentamos. Aquí ya no bajan uvas. En la parte superior, en la primera planta, es donde procesamos la uva. O sea, llega la uva y sacamos el mosto. O sea, aquí ya no bajan uvas. Una vez que tenemos aquí el mosto, aquí es donde fermentamos, donde lo elaboramos. Hacemos la fermentación alcohólica. Ajá. Estos depósitos de acero inoxidables son donde fermentamos la uva. Están todos con camisas para la fermentación controlada. Ajá. Aquí está el blanco, el tinto, está todo tipo de vino. Todo. Toda la fermentación se produce aquí. Ajá. Luego, ahora estamos oyendo una serie de motores ahí funcionando. ¿Qué motores son esos? ¿Qué estáis haciendo? Un trasiego. Estamos traslegando ya los rosados. ¿Y eso por qué se produce el trasiego? Porque, George, me lo habéis comentado muchas veces, pero el público también tiene que saberlo. Bueno, un trasiego es fundamental para el vino. El vino en la fermentación, las levaduras muertas, toda la suciedad, la pulpa, se deposita y tiene una capa gruesa, unas lías que se llaman, de fermentación, que hay que separarlo del vino. Ajá. Es un buen aporte al principio, pero en cuanto se depositan hay que separarlo. Aportan malos sabores, malos olores. Hay que hacer un trasiego para separar de esas lías, esas lías gordas. Y ahora lo que estáis haciendo es el rosado. El primer trasiego, sí. El primer trasiego. ¿Cuántos trasigos se hacen al cabo de toda la campaña? Normalmente. En un rosado, por ejemplo. En un rosado, pues, en torno a dos. Este y el segundo, ya incluso en el segundo, ya lo filtramos directamente. Es decir, que ahora si sacáramos un poco de vino, lo veríamos turbio. Turbio, turbio del todo. Todo esto son partes del trabajo de día a día de una bodega, pero que también lo podemos ver si decidimos venir a que nos lo expliques en plan ya tranquilo. Por supuesto. Porque eso es una parte que estáis poniendo en marcha, que es lo que es las visitas de no turismo a vuestra actividad. Vemos todas las instalaciones. Vemos la bodega antigua, subterránea, excavada a mano, casi con 200 años de historia. Y pasamos a ver instalaciones nuevas, captamos en la sala de barricas, hacemos una cata de degustación de cuatro productos. Bueno, todas estas explicaciones vemos... Todo, todo. Procesos de elaboración, lo que la gente quiera. A mí me gusta ser... Abierto, sí. Si tengo que estar tres horas, estamos tres horas. La gente que salga, encantada. ¿Cómo se produce toda esa visita? ¿Se llama? ¿Se vienen grupos? ¿Hay horarios concertados? ¿Cómo lo tenéis previsto? Siempre la gente reserva antes. Antes de venir hay que reservar. Pero bueno, da igual que sean grupos, que sean parejas, que sean... Independientemente es igual. Vamos a ver la sala de barricas, que la verdad es que es preciosa como os ha quedado y merece la pena verla. Vamos a verla y a ver qué cosa más chula. Bueno, pues aquí tenemos qué bonito ha quedado, que además tenéis cambio de luz, no sé, un ambiente muy especial para una sala de barricas. Con un lema muy importante. Muy importante, sí, señor. Saber beber es saber vivir. Eso es siempre, se lo digo, decir mucho a tu abuelo, a Nicolás. Eso es. Nicolás Rey. Y tiene también otra frase, ¿no? Sí. Sí. Dice mucho que el vino palomar es cura a todas las madres. Y es verdad. Tú ahora estás llevando un poquito la coordinación, por llamarlo de alguna forma. Tu padre se dedica a la bodega, es el bodeguero, por llamarlo de alguna forma. Tu tío, Gelo, anda haciendo la comercialización, igual que tu otro tío. Tu abuelo es el alma viva que anda todo el día controlando y, bueno, pues que... Y lleva todo. Tiene que estar ahí presente, ¿no? Y tú estás un poco gerenciando la coordinación. A todo, en la mayoría bodega y campo. Y chico de los recaos, cuando es necesario. Y comercialización también y, bueno, a todo. Yo sé que has estado estudiando durante todo el año pasado, has estado viajando, venga, vayadolipa arriba, para abajo. ¿Qué has estado haciendo? Yo creo que la formación en todas las actividades es necesario, pero en la vuestra también es, más que necesario, es imprescindible, ¿no? Imprescindible. Además, conocer un poco el ámbito de todos los vinos, conocer más de lo que conocíamos, sobre todo en esta zona, ampliar conocimientos. Eso es lo que buscaba. Es valorar lo vuestro, conociendo también lo que hay fuera, ¿no? Eso es. Viendo el mercado exterior también, conociendo todos, que vinos de un nivel mundial, vinos de todo el mundo, conocimos. Esto es todo lo que es la bodega, la visita guiada que nos está proponiendo, pero ahora arriba vamos a ver cómo sigue la cocina y vamos a ver la gama de vinos que Palomares ofrece al público. No siendo que se queme la oreja. Sí. Bueno, ya tiene Robertín la cosa preparada, la primera fase, la oreja precocida que nos ha facilitado Canorte. Muy buena pinta. Robertín, ahí te dejamos, ¿eh? Que vaya bien. Vamos a ver, estos son los productos de la gama Palomares. Todos. Empezamos de los vinos, los llamamos comunes. Por donde queráis. No, comunes aquí ni ninguno. Son todos top. Todos top. Bueno. Este es el vino, un clásico Palomares, un tinto. Sí, es un tinto en crianza del 2015, un año en barrica y un año en botella. Más o menos un 70% barrica francesa y un 30% americana, dependiendo cada añada. A continuación tenemos un tinto joven, sin barrica, del año. Bien. Un rosado preto picudo. El clásico. De la zona, verdejo, seco. Ah, qué bueno. 100% verdejo. Pasamos por ahí. Una novedad, bueno, novedad. Llevamos cuatro años elaborándolo. Albarín. Un abarillazo de aquí que está triunfando mucho. Está en pleno auge. Que está el albarín ponándose, vamos, a tope. Eso es. Aquí arriba vemos que tiene reservas. Ese es el top de gama, como diría yo. Ajá. El vino más emblemático que tenemos. Hemos visto que tiene una vitola muy especial, porque no es una vitola... Es algo que está incorporado a la botella. Eso es. Es como si fuera un lacri. Eso es. Es una acera sintética. Una acera sintética. Es decir, que esto no es... Hecho, bueno, botella, botella. Pero bueno, lo bonito del vino, aunque sea muy bonita la presencia, lo bonito es el interior. El interior. Y el cariño con el que está hecho. Se llama Carmen, como se llamaba mi abuela. Ah. Y bueno, es una edición limitada, que queríamos sacar un producto todo de gama y lo hemos conseguido. Y esto sería un vino tinto de cuánto tiempo? Esto es un vino tinto, reto picudo, 100%, del 2014. Del 2014. Un crianza. O sea, un, perdón, un reserva. Un reserva. Perfecto. Ha permanecido dos años en barrica y otros dos en botella. Estupendo. Luego ya aquí tenemos lo que es la gama impresiones. La gama impresiones. Ha sido el boom de la bodega. Eso es, sobre todo con impresiones blanco. Sí. El clásico, que es este. Sí. Luego sacáis también el rosado, ¿no? El rosado, que lo tenéis ahí a continuación. Ajá. Y por último, el impresiones cueva. El impresiones cueva, que lo tenemos en blanco y en rosado o en blanco solo. No, en blanco solamente. Blanco, impresiones cueva. Que este, la verdad, es que es un vino espectacular por lo diferente que es, ¿no? Sí. No es algo común de la zona. Es algo muy especial. Bueno, pues nada. Aquí tenemos palomares lo que nos ha ofrecido todos los días y lo que nos sigue ofreciendo. O sea que tenemos una cita ineludible para estas fiestas con unos buenos vinos de calidad, un producto natural y elaborado con mucho cariño, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, vamos a seguir con la receta de hoy. Dice, dice Fernando, que ¿por qué esto? Bueno, pues ahora os lo explico, pues porque hoy hemos estado grabando en Palomares, hemos estado grabando la cocina y por eso nos tienes aquí preparado el tema del vinito. Claro que sí. Para que si alguien quiere ir a comprar a Palomares el vino, aprovechando que hemos estado allí cocinando, pues tenemos recipientes para llevar el vino, para beberlo y la bota, pero que bueno, que ahora no es época de bota, ahora es época de castañas, que esto es lo que tienes aquí, ¿no? La sartén castañera. La sartén castañera. Que esta la podemos hacer al horno o la podemos seguir haciendo en el fuego, en el fuego, en la 3BD, como si seguimos en la bodega. Claro, además para hacer unas pocas no andas encendiendo el horno, calentando todo. Exacto. Lo puedes hacer. Esto, ¿qué vale? ¿Para una cocina de estas eléctricas también o esas ya son un poco más complicadas? Para las inducción. No, inducción no, lógico. Inducción sí vale, porque es hierro. Esto enciende la inducción. Ah, qué bueno. Lo que tenemos que tener mucho cuidado de no arrastrar por encima la inducción. Claro, claro, si no lo machacamos. Posarla y cuando queramos moverlas, levantar, mover y volver a posar. O sea, que esto lo mismo nos da fuego convencional, fuego de gas, inducción y eléctrico. Hasta encima de la hoguera funciona. Bueno, funciona de cualquier forma. Y lógicamente el que no quiera salado, de este salado pues tenemos este otro. Esto es una churrera último modelo. Eso es, una churrera que también vale de manga pastelera. Sí, señor. Y lógicamente como el complemento de los churros pues tenemos para la leche. Seguimos con las lecheras. Yo hacía mucho que no veía una lechera de estas. Sí, pues estas son de aluminio. Y un hervidor clásico que siguen existiendo en los servidores. Vemos que ya tenemos el catálogo de Navidad del grupo 88 que es importantísimo. ¿Por qué? Porque se pueden hacer los pedidos, ¿no? Eso es, podéis hacernos los pedidos aquí y se pueden hacer también por internet. Pagarlo por internet o pagárnoslo a nosotros. Que la campaña de sarténes vemos que la has acabado, pero tienes otra campaña súper importante. Ya os contaré cosas, sí. Nos tienes que contar cosas, no lo olvidemos. Qué pimentón más rico, ¿eh? La que no sabe de dónde es. Del Serranillo. Hombre. Ni más ni menos. Que hoy por la tarde fui a ver a Juan y le dije, oye, dame el pimentón. Dice, pues mira, te voy a dar del nuevo, que tenemos ya el pimentón ahí en marcha. Se nota colorín. Sí, señor. Buen pimiento. Oye, me ha dado también esta lata de picante. Dice, por si acaso queréis ponerlo un poco bravo. Pues no estaría mal. ¿Quieres darle un poco? Yo creo que le deberíamos echar un poquitín. Pero un poquitín, o sea que... Yo te dejo que... Vamos a ya echar un poquito de agua. Con uno que sea el culpable. Que a darle... Esta cocina que nos ha traído el amigo Pedrito... Oye, que tiene por esto. Que vienta, ¿eh? De hecho ahí... Venga, dale. Es solo para darle un regustillo, ¿eh? Porque luego te quejas de que pica mucho. Así que nada, ahora vamos a... Luego te explicaré, como has estado por ahí perdido por la bodega... Seguro que algún vinito te has tomado. No, no. No, no. Hemos hecho visita solamente. Ya. Seguro. Visita y no turística. Estoy convencido. O sea, Gaitor está montando ahí un... No, no. La gente lo tiene ya montado. Para que la gente pueda... Tiene la bodega que no la has visto, que es una pasada. Luego venir a verla, hombre. Porque me has dejado aquí a mí con el temita y tú te has pirado. Tienen ahora mismo el trasiego del vino y la verdad es que es una actividad muy interesante. Muy especial. Luego, luego voy a dar un voltio. Veo que mientras tanto ha venido el panadero. Ya habéis hecho acopio. Además, me acuerdo típicamente de los pueblos que llegaba al panadero con el pitido. ¡Pim! Y decían, mira, el panadero. No lo hacemos hoy, ¿eh? No lo hacemos hoy, ¿eh? Hemos estado ahí abajo y no nos hemos enterado. Que me daba mi abuela cien pesetas y me decía, vente a por la bazanda. Tira para allá con las cien pesetillas aquellas. Y también te sobraba. Hombre, claro, me tenía que dar la vuelta, que es la que me quedaba yo. Que decía, justo, abuela. Bueno, anda. Bueno, déjame que cruza un poco y luego te explico otro proceso, ¿vale? Sí, porque esto estaba precocinado ya, ¿no? Estaba precocinado. Pero ahora cuando acabe te voy a explicar paso a paso. Paso a paso, perfecto. Vamos a aprovechar que estamos en Bodega Palomares para poner nuestra pegatina de León TV agenda de servicios porque Bodega Palomares también está incluido dentro del servicio de León TV. Y aquí le ponemos la pegatina para que el que quiera pueda venir y identificar todos los servicios que puede encontrar dentro de esta aplicación. León TV agenda de servicios, de establecimiento integrado, pues Bodega Palomares, señores. Nicolás, ¿qué le parece el tema? ¿Cómo va? Muy bueno, buen cocinero. Sí. ¿Qué sabe? ¿Guíñano? Casi, casi. Se aproxima. Dice que ya está eso. No, no, no. Falta lo mejor, abuelo. El toque mágico. Hay amigo, el vino de... Hombre, una oreja sin palomares. El vino de Carmi. Está hecho un putín de vino. Alegría. Hola. ¿Cómo es eso con vino palomares? Sí, abuelo. Sabéis que el vino palomares curó los males, ¿eh? Sí, señor. Ahora, cuidado, que no es curativo, es preventivo, ¿eh? Preventivo, sí, señor. Oye, ahora tiene otro aroma diferente. Ahora ya va cogiendo mejor, así que le vamos a dejar un poquitín ahí que termine. Venga. Y listo. Y a probar. Bueno, ya está el lío armado, ¿no? Bueno, sí. ¡Hala! ¿Has acabado? Sí, ya acaba de oler. Ah, vale. Échalo ahí que... Oye, huele como a vino, ¿eh? Ese toque que le ha dado... El vino es especial, Carmen. Bueno, menos mal que estamos a la bodeguina, ¿eh? ¿Esta es como se hacía? Mira qué salsita más chula. Te doy una cosa. Póngalo ahí arriba. Esto está en disposición. Tenemos que llamar ahora que venga Hitor, que nos diga qué vino hay que acompañar. Un Carmen de esos que me parece que alguien ya lo ha estado catando aquí. Lo he probado hasta yo. La vez que no lo vino, y lo he probado. O sea que... Oye, tenemos que recordar, como siempre, que estamos aquí sobre una mesa, una cocina, de nuestro amigo de Vega Equipamientos. Importante, Pedro, que es el que siempre está ahí, potente con nosotros y con todos ustedes, que tiene una novedad. ¿A que no lo sabías tú? Tiene una novedad. Pedro, aparte de hacer todo lo que es equipamiento industrial, desde hace unos días ha empezado también a poner equipamiento para particulares. Es decir, toda la marca de electrodomésticos que tú quieras va a ponerlo en marcha y va a presentarlo para los particulares. ¿Cuándo? Tenemos que traer un día y que nos lo explique, porque si no nos lo explica... Es que se deja ver muy poco. Sí, señor. Muy poco. Solo nos queda decir... Aitor, ven para acá, que tienes que traer el vino, el pan que ya lo tenemos aquí. ¿Un pan y vino? Mira cómo tenemos ya el pan. Sí, el pan ya... El pan ya ha pasado por aquí alguien, ¿eh? El vino. No enseñe mucho la botella, que si no van a pensar que estamos de cachonde. No, pues estamos en la oreja. Eso es, sí. Lo que falta aquí es la oreja. Lo echamos por la oreja. Señores, lo único que nos queda decir es que Aitor, a partir de este momento, nos va a acompañar todas las Navidades con su felicitación navideña, que ya la tiene casi, casi acabada. Estamos en ello. Y ahí nos va a recordar que tenemos unos vinos excelentes aquí, a la puerta de casa. En Modega Palomares. En Palomares, en Valdevin. ¡Suscríbete al canal! Palomares y felices fiestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo.